Hemos convocado un minuto de silencio para mostrar nuestro apoyo y nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias tras lo ocurrido en Valencia. Hoy todos los cartageneros compartimos ese dolor y esa solidaridad con el pueblo valenciano. Y efectivamente debe ser difícil recuperar la normalidad, sobre todo a aquellas personas que han visto cómo parte de su familia ha perdido la vida en este incidente o incluso toda una comunidad, toda una comunidad de vecinos. Debe ser horrible, pero queremos que sientan nuestro calor, nuestro apoyo y nuestra solidaridad con este minuto de silencio. Considero que lo que ha ocurrido debe ser fruto de un análisis serio, riguroso, responsable y alejado de las especulaciones y de las recomendaciones que es en lo que estamos en estos momentos. Por supuesto, a día de hoy cualquier normativa como la vigente de carácter estatal se aplica en cualquier ciudad. Si bien es cierto que cuando ocurren estas tragedias todos debemos revisar nuestros protocolos y también aquello que creamos que puede mejorar. Pero insisto en que es una normativa básica estatal, la que cumplimos en cualquier servicio de urbanismo y de carácter municipal nos pasa igual. No tenemos conocimiento de que haya ninguna amenaza sobre ningún edificio de aquí, pero también considero que es prematuro, que estamos todavía en esa fase de recomendaciones y de especulaciones porque no conocemos todavía las conclusiones del informe pericial que sí que nos dará más información de si tenemos que aplicarlo. En cualquier caso, creo que el Colegio de Arquitectos, he leído que el Colegio de Arquitectos ya se ha puesto a disposición de todas las comunidades de vecinos, de propietarios de vecinos, para que cualquier persona que considere que tiene dudas sobre la construcción de su edificio se pueda someter a una revisión y tener más garantías y más seguridad de cara a esas revisiones que se van a realizar por parte del Colegio de Arquitectos a petición de las comunidades de propietarios.